Voy a revelarte una de las escrituras más antiguas, más sagradas y más prohibidas de toda la historia de la humanidad. Dicen que son las palabras más cercanas a lo que verdaderamente dijo Jesús de Nazaret. Y de hecho, este evangelio del que te voy a hablar ahora no lo incluyeron en la Biblia original. Por algo será. De hecho, trataron de destruirlo y trataron de quemarlo, de enterrarlo, ponerlo bajo siete llaves. No querían que llegara la humanidad bajo ninguna circunstancia, pero alguien lo rescató y lo escondió en unas cuevas. Miles de años después, un pastor de ovejas, fijaos la importancia a veces, las clases más humildes, las que menos tratan de aparentar, las que menos tratan de... son las que descubren los grandes secretos. Por eso se dice que la Virgen solo se le aparece a los pastores. Hace falta ese punto de humildad para estar conectado con Dios y no tiene nada que ver con tu nivel económico ni con cómo te vaya la vida. Sino más bien, tienes que ser una persona que esté abierta a todo y no te creas superior a nada ni a nadie. Esa es la clave. Pues un pastor de ovejas, se le escapó una oveja y la oveja fue pastando y se metió dentro de una cueva. Ya me dices tú que una oveja se mete dentro de una cueva. Bueno, pues se metió dentro de una cueva y en esa cueva había unas ánforas. Unas ánforas son como unos recipientes antiguos que tienen así una forma medio cilíndrica y acaba así en punta. Y dentro de esas ánforas, perfectamente guardadas, habían unos pergaminos. Y esos pergaminos es como lo que se conoció después, evangelios apócrifos o evangelios gnósticos. Son evangelios que la iglesia no quiere saber nada de ellos. Dicen que no, que no, que esos no. Pero dicen que contiene las palabras más exactas, más puras, más sabias de Jesús. Y justamente en este evangelio se habla de ley de atracción, de cómo manifestar tu realidad, de cómo manifestar los sueños. Yo sé que hoy en día el tema de manifestar la realidad de la ley de atracción, de los principios universales, del principio del mentalismo, que es el principio de todos los principios, está como muy deteriorado. Hay una parte de la sociedad que, impulsada por otra parte, o sea, digamos que van moviendo los hilos, y ellos ni se dan cuenta, los que critican esto. Pero hay una parte de la sociedad que critica todo esto. Son demasiado racionales, demasiado científicos, dicen que eso no se puede demostrar, y entonces literalmente lo quitan. Yo no sé si se puede demostrar científicamente o no. Bueno, sí lo sé, porque la ciencia ya lo ha demostrado ya hace muchísimos años, con miles y miles y miles de experimentos. Uno de ellos es el experimento del efecto observador, que lo que dice básicamente es que el observador modifica la realidad con solo mirarla, con solo observarla. Y eso es una realidad científica. Ahora, sabemos que hay una parte de la sociedad que trata de decir que esto no es verdad. Yo haría un llamamiento, no a las personas que ya están criticando esto todo el tiempo, a esos no importa. Vale, ya cuando llegue su momento lo entenderán. Pero a todos los que os habéis dado cuenta en vuestro interior, ya habéis recordado. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Si esto te ha llamado la atención, significa que tu alma lo ha recordado. Significa que has conocido la verdad. De hecho, Jesús de Nazaret en la Biblia decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que podemos manifestar eso que queremos en nuestras vidas, y que incluso Platón, 500 años antes de Cristo, decía, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Así que podemos crear esa realidad, debemos crear la realidad, y parte de nuestro propósito de vida aquí en este plano es aprender a manipular la energía para llevarla a los lugares donde nosotros coremos y donde va la atención va la energía y en eso nos convertimos. Así que tienes que hacer, como dice la física cuántica, tenemos que pasar de la energía libre, que es la que está libre por el universo, a energía concentrada, que es la energía materializada, la energía de las cosas. La de tu dinero, tu cuenta corriente, tu cuerpo, tu salud, tus relaciones. Todo lo que tienes es energía concentrada, pero viene de una energía libre. Y nosotros manipulamos esa energía libre con el poder de nuestros pensamientos. Pues todo esto lo explicaba Jesús de Nazaret a sus discípulos, relatados por Tomás, uno de sus discípulos, el más escéptico y, por tanto, el más realista en cuanto a las enseñanzas de Jesús. En este vídeo voy a leerte yo partes, las partes que yo considero de ese Evangelio perdido de Santo Tomás que son más poderosas. Voy a leerte esas partes y, si quieres aprender más de todo eso, te recomiendo que hagas mi programa de la mente maestra. La mente maestra es un programa online que tiene varios entrenamientos dentro y uno de ellos es el metafísico. El metafísico es Jesús de Nazaret, porque todo el mundo se la quería apropiar a su religión y para mí fue el metafísico más importante de la historia de la humanidad. Un metafísico es la persona que estudia y aplica la ciencia de lo no visible, que es donde se crea todo lo visible. Pues, si quieres ir un paso más allá, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que vayas a la mente maestra. Y ahora voy a hablarte en los siguientes minutos de cuáles son los pasajes o las frases o las enseñanzas más poderosas desde mi punto de vista, y te voy a ayudar a interpretarlas, de ese evangelio prohibido de santo Tomás, el más poderoso en toda la faz de la Tierra. Te digo, este vídeo me hace mucha ilusión, porque cuando yo entendí este proceso y entendí esto, literalmente cambió mi manera de ver el mundo. Y creo que también va a cambiar este vídeo tu manera de ver el mundo. Y Jesús de Nazaret dijo, conoceréis esta verdad y os hará libre. ¿Por qué? Porque te da una sensación de paz y de libertad, de que a partir de ahora ya no tienes miedo a nada porque puedes crear tu vida y tu realidad, que es de otro planeta. Por eso decía él, mi reino no es de este mundo. Y no lo era, porque él creaba toda la realidad y todos esos milagros en otro mundo, en la supraconciencia. Un estado mental que todos nosotros tenemos dentro, y que si dominamos, podemos crear cualquier cosa que queramos nosotros en la vida. Así que, estate muy atento hasta el final del vídeo, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal de YouTube, Lain García Calvo. Todos los días estoy subiendo información muy, muy, muy poderosa para ayudarte a llevar tu vida a un siguiente nivel. Y te decía antes que si quieres ir un paso más allá, que estudies la mente maestra. Aquí abajo también vas a tener el enlace. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola, almas imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que enseño en el Máster de la Mente Maestra, concretamente en el programa El Metafísico. Y vamos a hablar, como te decía, del Evangelio perdido de Santo Tomás. Al final de este vídeo también te voy a revelar un secreto que muy poca gente sabe y conoce con respecto a la Biblia y cómo mejorar tu economía y tu dinero. La gente se cree que la Biblia muestra a la gente que tiene que ser pobre, si no, no era al reino. Es mentira. De hecho, si tú te fijas, los judíos interpretan la Biblia también. Interpretan el Antiguo Testamento de una manera diferente y todos los judíos son ricos. En cambio, los cristianos, como les han interpretado que Dios te quiere pobre, entonces tienes que estar pobre. Para los judíos, Dios te quiere rico y entonces tienes que estar rico. Todos hablan de lo mismo, del poder mental, de cómo poder manifestar nuestros sueños y crear nuestra realidad. Eso se llama el principio del mentalismo. De hecho, el principio del mentalismo se descubrió porque Enoch, también un personaje bíblico, de hecho era el hijo de Matusalén, el padre de Matusalén, que vivía 900 y pico años, según la Biblia, pues fue el único hombre, junto con Jesucristo, que trascendió, que no murió y el único hombre en toda la Biblia y en toda la historia de la humanidad que conoció a Dios, que tuvo contacto con Dios, según la Biblia. Y Enoch dijo, dejó escrito en la tabla esmeralda que se le atribuye a Hermes Trismegisto, pero se sabe que era el mismo personaje, también se le conoce como el dios Tótem en Egipto. Bueno, tenía varios nombres, ¿vale? Y era tan poderoso y era tan sabio que todas las culturas trataban de apropiárselo para él, ¿no? Y decían, es como Messi, que dicen los argentinos, no, es argentino. Y los catalanes dicen, no, es de aquí, porque se vino aquí y es del Barça y es no sé qué y tal. Pues lo mismo pasa, imagínate con Jesús de Nazaret, ¿sabes? Es el hombre más importante de la historia. Pues imagínate también con Enoch, que fue el primer sabio de la humanidad. De hecho, fundó una universidad en la cual después estudió Jesús, que muy poca gente lo sabe, porque Jesús desapareció de la Biblia, de la Biblia normal, la de los 66 libros, no del Evangelio perdido de Santos Domás. Desapareció cuando tenía 11 años y volvió a aparecer con 30 cuando le bautizó su primo Juan Bautista. ¿Qué hizo en ese tiempo? Pues lo que hay que hacer, estudiar, prepararse, entender, descubrir, recordar, para poder conectar, pasar de Jesús el hombre a Jesús el Cristo, conectar con el Cristo interior y empezar a hacer milagros. Eso es el objetivo de las palabras de Jesús y de este Evangelio perdido de Santo Tomás, que tú reconectes con esta verdad, que conectes con tu Cristo interior, es decir, con tu Dios creador interior, y que puedas crear cualquier realidad que tú desees en la vida. Que es posible y se puede hacer, simplemente tienes que abrir los ojos y escuchar. Y como decía Jesús de Nazaret, el que tenga oídos, que oiga. Voy a leerte algunos de los párrafos que para mí son más poderosos de este Evangelio perdido de Santo Tomás, y te pido que tomes nota, porque te digo, este Evangelio para mí ha sido el más transformador, el más. Y ha sido el que me ha ayudado a entender toda la ley de atracción, toda la manifestación, todos los principios que hablaban, pues, Neville Goddard, Joseph Murphy, estos grandes autores de la corriente del nuevo pensamiento, Connie Méndez, Emmett Fox, y después, por supuesto, Ronda Byn, Bob Proctor, Joe Vitale, John Alsharaf, todos los más grandes que han hablado de eso, y luego todas las celebridades que han explicado que aplicaban todos estos principios. Jennifer Aniston, Beyoncé, Jennifer López, todos, Conan McGregor, todos los, Arno Sachsen Ader, los más grandes de la historia, conocían y han aplicado estos principios. ¿Por qué? Porque los principios no fallan jamás. Pero como tenemos esa mente racional y esa ciencia tan ortodoxa que te dice que eso no es verdad porque no se puede demostrar y no sé qué y tal, no la física cuántica, que son los científicos más abiertos de mente que entienden que esto es real, sino todos estos que, si no lo veo, no lo creo. Y la fe funciona por otra vida. Así que, chicos científicos que queréis tratar de descubrir esto, tengo malas noticias. Nunca lo vais a descubrir por la vía científica, porque trabaja en otras vías y trabaja en la vía de la fe. Pero el que entre en esa vía de la fe y entienda racionalmente, para que no interfiera, aunque sea esa mente racional, cómo funcionan estos principios, entonces podrá aplicarlos y podrá crear cualquier realidad que quiera en su vida. Porque decía Jesús de Nazaret, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Todo es todo. No hay ni una sola limitación en esa palabra. Todo es todo. Ahora, necesitas entender racionalmente por qué y cómo funciona todo esto. Voy a enseñarte un poco en este vídeo. Primera frase. Y así empieza ese evangelio que descubrió ese pastor de ovejas que habían intentado enterrar y quitar de la faz de la tierra y, sin embargo, no lo consiguieron, porque el bien es la normalidad y el bien siempre triunfa, así lo dice la Biblia. Y dice, quien encuentre el sentido a estas palabras no gustará la muerte. Así empieza el evangelio perdido de santo Tomás. Quien encuentre el sentido a estas palabras no gustará la muerte. Lo que significa que no hay que leerlas literalmente, sino que hay que interpretarlas. Por eso te dice que quien le encuentre sentido, no todo el mundo que las lea, le va a encontrar sentido. De hecho, la primera vez que yo leí esto, algunas cosas no les encontraba sentido. Conforme fui aplicando más todos los principios universales, esto que explico en la mente maestra, y fui, y también os lo explico aquí en este canal de YouTube, conforme fui aplicando más y fui teniendo resultados, fui investigando más, fui viendo qué es lo que dicen las personas que han logrado manifestar, etc., empecé a encontrarle más sentido a estas palabras. Pero es como, o sea, es la pescadilla que se muerta la cola. Cuanto menos sabes, menos sentido le dan a estas palabras, y peor te va. Pero cuanto más sabes, más sentido le das, y mejor te va. Así que es como un círculo. Hay que salir del círculo vicioso de la ignorancia, y hay que entrar en el círculo virtuoso del conocimiento que te lleva a la abundancia. Por cierto, porque decía Jesús, bueno, y ahora lo leeremos porque me parece que está en este evangelio, pero él decía, mirad, de hecho os lo voy a buscar, bueno, básicamente decía, porque ahora mismo no lo encuentro, pero decía, el que conoceos a vosotros mismos y seréis conocidos y reinaréis sobre el universo, pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis sumidos en la pobreza y seréis la pobreza misma. Así que, de no conocer estos principios y no conocerte a ti mismo, que es lo mismo, es estar sumido en la pobreza. De hecho, todos los pobres, y también decía Jesús, los pobres estarán siempre entre nosotros, es lo que te está diciendo aquí, es que el conocimiento lleva a la abundancia y la ignorancia lleva a la escasez y a la pobreza. Y es la realidad. O sea, si la gente supiera que podría salir de esa limitación que tiene la vida en cualquier ámbito de su vida, simplemente conociéndose, sabiendo la verdad de que somos dioses, pero que lo hemos olvidado y que tenemos que recordarlo y que la manera en que lo recordamos es estudiando muy bien estos principios, entonces podemos crear esta realidad. Pues mirad, decía, segundo párrafo que dice Jesús, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre y cuando encuentre se estremecerá y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Hace diez años atrás, de hecho, en el año 2023 hizo diez años que lancé mi primer bestseller que se llama La voz de tu alma y este libro que se ha vendido más de un millón en todo el mundo de libros, pues empieza con esta frase del Evangelio perdido de Santo Tomás. ¿Por qué? Porque para mí es la más poderosa, mira, para mí es la más poderosa de toda la historia y de toda la enseñanza de Jesús porque ¿cuántas veces has abandonado en mitad del camino? Si yo te dijera si tú hubieras terminado aquello que empezaste en tu vida ¿verdad que ya tendrías los resultados que quieres? Piensa en ello. Sin embargo, por alguna razón en alguna parte del camino abandonaste, lo dejaste a medias, te saboteaste y no continuaste. Si hubieras continuado ya haría muchos años que tienes eso. Pero ha sido trompicones, de repente te vienes abajo, te desanimas, te desmotivas, te deprimes, lo dejas y luego vuelves y luego no sé qué. Por eso dice el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre, debe ser imparable buscando. Por eso llamo siempre almas imparables porque el alma que reconoce eso no para hasta lograr lo que quiere. Y cuando encuentres estremecerá y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Reinará sobre el universo. ¿Qué universo? El que tú vas a crear. Tercer párrafo. Es que solamente estos tres párrafos primeros ya te dicen mucho de cómo podemos manifestar. Dijo Jesús si aquellos que os guían os dijeran ved el reino está en el cielo entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Si os dicen está en el mar entonces los peces os tomarán la delantera. Más el reino está dentro de vosotros. El reino es la supraconciencia. Es el lugar donde tú creas esa realidad. Donde tú usas la ley de atracción para manifestar todos tus deseos. Dice más el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Quiere decir que como es dentro es fuera como decía Enoch bíblico el Hermes Trismegisto en la tabla esmeralda. Como es arriba es abajo como es abajo es arriba como es dentro es fuera como es fuera es dentro. Entonces más el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Quiere decir que lo que tienes dentro y lo que hay fuera no hay separación es lo mismo. Por eso lo que tú tienes en tu mente es lo que vas a tener en tu materia y lo que tienes en tu materia está condicionando tu mente. Entonces es otra vez un círculo vicioso que hay que romperlo. ¿Cómo se rompe? Ignorando lo que hay fuera y metiéndote dentro de ti a visualizar lo que tú quieres en tu vida y sostener eso durante semanas meses y años hasta que ocurra punto ya está. Y luego dejarte guiar por esos mensajes de la voz de tu alma que te van a ir guiando hacia ese lugar. Entonces más el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis ahora es cuando dice esto. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Cuando te das cuenta te conoces a ti mismo te das cuenta de que eres hijo del Padre viviente. ¿Qué significa ser hijo del Padre viviente? Está hecho su imagen y semejanza. Tienes el mismo poder de Dios en tu interior para poder crear tu vida. Dios creó el universo y tú tienes que crear tu universo. Por eso dice que el que busca no debe dejar de buscar y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Igual que Dios creó su universo tú tienes que crear tu universo. Y esa es la función en tu vida. ¿Y qué es lo que hace la sociedad? Entretenerte. Entretenerte para que no te vayas en tu interior y no puedas crear ese universo. Porque cuando tú no creas tu universo te vuelves un ser miedoso te vuelves un ser con dudas con inseguridades y es más fácil manipularte. Una persona que sabe quién es y conoce estos principios no le para a nadie. Es imparable. Y puede lograr cualquier cosa da igual lo que ocurra en el mundo da igual lo que ocurra allá afuera porque aquello en lo que te concentras se expande. Entonces te empiezas a concentrar en tu interior y dices wow, quiero crear esto en mi vida voy a por eso puedo lograrlo puedo hacer lo que sea necesario y puedo lograr cualquier cosa que quiera en la vida y entonces ocurre os habla una persona que lo ha hecho en su vida entonces se puede hacer no es de la noche a la mañana no es un ritual de abundancia de que en tres días me va a ocurrir algo sí, eso te va a pasar pero te va a pasar a un nivel chiquitito pero si tú quieres transformar tu vida realmente necesitas meterte en tu interior estudiar bien todos estos principios y ir a por ello debes dominar la supraconciencia somos expertos en la parte material y nos hemos olvidado de lo que nuestros ancestros y la humanidad más antigua conocía y para mí es la parte más importante porque es la clave de la prosperidad de la salud y de las relaciones espectaculares es el principio del mentalismo es la cura de cualquier mal que haya en este mundo y sin embargo el mundo se ha obsesionado con la ciencia que se basa solamente en la parte externa a explicar lo que ocurre en el exterior y por qué se da eso en el exterior sin estudiar realmente cómo podemos crear un exterior mejor entre toda la humanidad por eso la humanidad cada vez va peor están errados en la búsqueda están errados en la búsqueda y no lo van a encontrar porque no está ahí el tesoro que andas buscando está en la cueva en la que todavía no te has atrevido a entrar y por eso no lo encuentran ahora dice así y por qué les pasa precisamente por el cuarto punto que dice Jesús en este evangelio perdido de santo Tomás dijo Jesús no vacilar a un anciano a su edad a preguntar a un niño de siete años por el lugar de la vida y vivirá pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo ¿qué significa? si la ciencia tuviera la humildad de preguntar a quienes ignora porque dicen que no tienen estudios no tienen nada y tal descubrirían cosas como esta metafísica que te estoy enseñando y empezarían a hacer avances científicos mucho más grandes sin embargo en su falta de humildad no son capaces de hacerlo no vacilar a un anciano a su edad a preguntar a un niño de siete años por el lugar de la vida y vivirá o sea una persona ya que ha vivido que supuestamente ¿cómo es en nuestra sociedad? la gente mayor a los niños los denigra no les hacen caso te dice el niño que habla con el abuelo muerto y no le haces caso crees que son invenciones tiene un amigo imaginario que es un ser de otras dimensiones y te crees que se lo está inventando y no preguntas y te has olvidado el niño te puede enseñar cómo manifestar porque él recuerda cómo hacer eso los niños saben por eso decía Jesús que para entrar en el reino teníamos que volver a ser como niños y por eso aquí dice no vacilará un anciano a su edad de preguntar a un niño de siete días por el lugar de la vida y vivirá porque el niño sabe de dónde venimos y sabe hacia dónde nos dirigimos entonces el anciano entenderá que no existe la muerte que hemos hecho esta rotación eternamente y que del lugar de donde venimos es al lugar donde vamos y luego volvemos y luego vamos y luego volvemos y entre medias en este lugar llamado vida nuestra labor es recordar estos principios y el propósito de vida es crear la mejor crearte la mejor vida posible para esta vida y desde donde dejes esta vida empezarás la siguiente y el propósito entonces es mediante los principios universales que tu alma vaya evolucionando y cada vez serás mejor como alma y ese es el propósito definitivo crecer y contribuir ahora también dijo Jesús en el punto número 5 reconoce lo que tienes ante tu vista y se manifestará lo que está oculto pues no hay nada escondido que no llegue a ser manifiesto esto tiene dos vertientes de interpretación lo primero reconocer ¿qué quiere decir? darle atención significa practica la gratitud por todo lo que ya tienes y se te manifestará lo que quieres y no tienes lo que está oculto ese es el primer punto y después para todos los principios universales los tienes delante de tus narices y no los estás viendo la mejor manera de esconder algo es ponerlo a plena vista entonces ¿qué pasó con el secreto de la ley de atracción y todo esto? que se hizo muy viral ha vendido treinta y pico millones de libros y lo han visto cientos de millones de personas el documental y como todo el mundo lo ha visto y todo el mundo lo ve pues dicen eso es una herramienta de marketing eso no vale para nada eso no sirve para nada eso es muy superficial eso tal y estaban enseñando el principio del mentalismo y precisamente como ahora ya todo el mundo lo conoce ¿por qué se llamaban prácticas ocultistas? porque es tan raro para nuestra sociedad y hay tanta gente que no quiere que lo sepas que antiguamente solamente se hacía oculto o sea tenía que pasar de un boca a oreja y en sociedades muy secretas de hecho todas las sociedades secretas que conoces todas ellas practican este principio y por eso están por encima de la sociedad porque practican todo esto entonces no te digo que te metas en historias raras sino que practiques esto en tu día a día decía fijaos fijaos una cosa muy importante que el siguiente párrafo que tiene que ver con la hipocresía de la gente que practica pero no se lo cree por eso no tiene resultados le preguntaron sus discípulos a Jesús ¿quieres que ayunemos? ¿y de qué forma hemos de orar y dar limosna? ¿y qué hemos de observar respecto a la comida? porque en esa época había muchas normas preestablecidas de la sociedad de cómo tenía que comportarse una persona que era lo correcto para no ir al infierno para no sé qué y Jesús dijo no mintáis ni hagáis lo que aborrecéis pues ante el cielo todo está patente ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado lo que significa que tú ya puedes hacer todos los rituales que quieras tú ya puedes mira te voy a poner un ejemplo muy claro tú te abre de alguien la puerta y le dices gracias pero no lo sientes esa gracias dices gracias porque te han enseñado que es de educación pero no estás dando las gracias a ese alma que te ha abierto la puerta pues así con todo te metes en tu habitación te pones a pedir lo que quieres y no lo sientes si no te lo crees de verdad pues tampoco va a ocurrir o haces eso luego sales a tu vida cuando no te pasan las cosas como quieres te vienes abajo te hundes emocionalmente te deprimes es que no funciona es que no sé qué o sea no te lo estás ni creyendo y todos los rituales por ejemplo el ayuno es una cosa espectacular yo como una vez al día ¿vale? y para mí ese ayuno es vida pero yo creo mucho en eso y yo sé el por qué lo hago pero si a ti te dicen no tienes que ayunar porque no sé qué porque la dieta no sé cuántos y tal no sé cuánto si no te lo crees si no estás convencido no sabes ni por qué lo haces no lo hagas y no lo hagas porque la sociedad te dice que tienes que hacerlo no seas hipócrita es lo que te está diciendo aquí Jesús haz las cosas porque tienes convicción porque las crees y porque sabes que te va a funcionar entonces cuando tú ves a la gente más exitosa del planeta básicamente lo que ves es que tiene una personalidad increíble y hacen cosas que los demás no hacen yo para la gente soy raro yo para la gente normal de ahí fuera de la calle soy raro soy raro y pero ya me va bien ser raro porque si fuera normal tendría los resultados que tiene la gente normal ¿y cómo está la gente normal? están pobres están enfermos tienen malas relaciones yo no quiero eso para mi vida así que ya me gusta ser raro en un mundo que está mal ¿entendéis? y para eso necesitas tener un nivel de conciencia superior bueno para no hacerlo muy largo ya te he enseñado algunas de las pautas ¿vale? hay más hay como ciento y pico ¿vale? de estos si quieres seguir aprendiendo de esto déjame aquí abajo en los comentarios si te ha gustado esto y grabaré más vídeos hablando de este evangelio e interpretándote porque recuerda quien encuentre sentido a estas palabras me gustará la muerte pero no hay que leerlas hay que interpretarlas así que bueno si quieres aprender más de todo esto déjamelo aquí abajo en los comentarios grabaré otro vídeo sobre esto y si quieres aprender más recuerda que en el metafísico que está dentro de la mente maestra tienes interpretación de todo esto y muchísimo más una cosa que te decía que te iba a revelar es ¿sabías que en la biblia Jesús habla más de dinero y de finanzas que de salvación y de fe? y la gente sin embargo no lo sabe habla mucho de salvación de fe y de cosas pero el dinero hay un conflicto enorme y me di cuenta hace mucho tiempo que 99,9% de la gente tiene problemas económicos y no lo está viendo y la mayoría de la gente acaba en sus vidas pues enfermos viejos sin dinero con pagas del estado o sea con pensiones que no les llegan y para vivir dignamente y es un drama entonces hace muchísimo tiempo que me di cuenta de esto reaccioné y empecé a contratar a mentores millonarios me fui con los mejores del planeta con multimillonarios millonarios multimillonarios billonarios personas con más de mil millones de dólares de fortuna neta y aprendí una serie de principios que aplicándolos me han envuelto a mí también multimillonario el año pasado por ejemplo gané 7 millones de euros son como unos más de 600 mil euros al mes y bueno cada año gano más y más y más el año anterior gané 6 millones y pico también llevo facturados entre 25 y 30 millones de euros y empecé desde cero os lo prometo que esto es así así que decidí hacer una mentoría privada con un grupo muy selecto de personas que quieran aprender el área del dinero y quieran prosperar económicamente se llama la mentoría privada de dinero te voy a dejar aquí abajo el enlace porque quedan 15 días para cerrar la posibilidad de entrar y te vas a quedar fuera así que no dejes pasar esta oportunidad aquí abajo te voy a dejar el enlace y nos vemos dentro de la mentoría privada le he puesto un precio que todo el mundo lo puede hacer pero que sea complicado acceder por el precio también para que solo entren los que verdaderamente están 100% comprometidos y quieran dejar la pobreza atrás de una vez por todas porque no va a ocurrir si no haces algo fuerte y que te enseñe todos los principios millonarios que van a hacer que tu vida prospere a un nivel superior si yo lo he logrado tú también y por cierto aquí en la página web entra y vas a ver un montón de testimonios que también han conseguido prosperar gracias a esta mentoría privada de enero nos vemos en la mentoría nos vemos en los siguientes vídeos escucha la voz de tu alma vuélvete imparable vuélvete millonario y créate una mente maestra capaz de manifestar si realmente quieres un cambio en tu vida deja de poner fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao en tres semanas facturar 48.300 euros el segundo mes ya había duplicado mi facturación y el tercer mes la había triplicado es una aventura estaba arruinado estaba tocado estaba hundido y ahora soy una referencia para mi familia he tenido resultados que ni yo pensaba para mí ha supuesto la respuesta a todo no vender nada he vendido 42.000 euros era funcionaria de alto rango dentro del ministerio de trabajo en España en tan solo un mes cuadrupliqué ese sueldo ahora yo soy disciplinada comprometida esa energía imparable de alto rendimiento el evento de yoga lo llevé a cabo en una plaza de ton en 20 días dupliqué el número de personas mi facturación ha aumentado muchísimo he tomado más empleados si no llega a aprenderlo de la IN seguramente me hubiese costado mucho más o acabé trabajando para otra persona ni te lo pienso porque te aseguro que va a ser un antes y un después de tu vida lo que menos esperaba es que me iba a cambiar la vida aparte de aumentar mi facturación la verdad es que no se ha hecho libres iba como un pollo sin cabeza ganar dinero y sobrevivir cuadrupliqué mi ganancia mensual sentía que me esforzaba mucho en mi trabajo y que mi resultado no se daba yo salí el mes siguiente número uno a nivel nacional estuve a puntito de tirar la toalla porque había perdido la confianza en mí desde el minuto uno triplicando ventas espectacular mi compañía no tenía créditos logré vender más de un millón de soles con mi negocio en realidad sentía mucha incertidumbre mucho miedo superamos el millón de dólares creamos nuevos proyectos la página web ha sido un regalazo he recibido tres premios internacionales me siento feliz, feliz agradecida multipliqué por ocho mi facturación aprovecha esta oportunidad y si la dejas escapar te vas a arrepentir realmente quieres transformar tu vida y tener una libertad financiera espectacular no te puedes perder la mentoría de negocios de la ING es un tesoro si tú como yo eres madre y crees que no es posible vivir de tu propósito de vida déjame decirte que te estás mintiendo en mi caso solo con la primera sesión de la mentoría me ha llevado a facturar el primer trimestre de este año más que todo el año pasado la energía el dinero es fundamental manejarla apostar por esa mentoría es apostar por el caballo ganador de 7000 euros al mes hasta 40.000 euros en un trimestre puedo facturar lo que antes eran años de trabajo como empleada pública facturamos un millón de dólares en tan solo ocho meses es algo que todo el mundo tiene que hacer yo he pasado de ser un médico normal de la seguridad social a ser un médico emprendedor me convertí en alguien mucho más seguro necesitar va a generar dinero y un mes y medio después estoy montando mi franquicia he generado por 20 mis beneficios en comparación a lo que ganaba antes si estás viendo este vídeo no es casualidad y estoy segura que son más grandes tus motivos que cualquier excusa que te puedas poner les va a ayudar a todas esas personas que quieren ir a un siguiente nivel gracias la ING la ING es el mejor vas a ser muy feliz si lo haces la ING la ING la ING la ING